Si los ves escribiendo, entonces sí que te da. Mira, escriben barbaridad. Así, sin poner la E, cambian J por la G, y durmiendo por durmiendo. No ponen ningún acento. Y la L por la Y. Y entonces el poema termina así, mi tía. ¡Cuál, Quijote o Sancho Panza! Combatimos cada día al gigante. Portografía, pero nos parte la lanza. Más, hacer confianza. Tu lengua no acabará. Que con tal diversidad, brilla y luce como un sol. Porque viejo, el español nunca muere. ¡Qué volá! ¡Ay, ahora sí te doy el beso! ¡Oye, qué bien me quedó! ¡Este niño es un prodigio! Oye, ¿y te has quedado mudo, guata? ¡Habla! ¿Qué dirán las futuras generaciones? ¿Qué dirán? Que mi sobrino es una gente. Sí, tía, sí. ¡Qué gente, caballero! ¡Pero qué gente!